¿Las malas noticias y los malos resultados en el deporte son solamente el resultado de la mala dirigencia o las deficientes prácticas de las diferentes disciplinas? ¿Qué rol están jugando los medios de comunicación en el deporte? Este domingo a partir de las 10 de la noche vamos a conversar con tres periodistas deportivos acerca de la realidad del deporte en Bolivia. Los esperamos.